Hola a todos y a todas, soy VisionCree, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a The Texas Chain Show Vamos a sacar la taza de Texas, ¿vale? Nuevo vídeo, chicos, claro que sí, espero que os mola a todos Por supuesto, como siempre os suelo decir al inicio, ¿no? De los gameplays Que espero que os divierta a todos Bueno, vamos a hacer unas partidas, a jugar unas pocas partidas a ver qué tal Espero que os mola a todos, por supuesto que os divierta Y nos vemos durante la primera, vamos para allá chicos, claro que sí Nada, como veis estamos aquí en partida, ¿vale? Y como veis estamos jugando, bueno, partida como víctima, ¿vale? Madre mía, ¿cuánto hace que no juego yo como víctima? ¿Tiene este juego? No sé, hace bastante, ¿vale? Que no juego como superviviente Pero bueno, he decidido darle un poco porque, por lo visto, bueno Me lo estáis pidiendo bastante, ¿no? Me estáis pidiendo que juegue como víctima y tal Y vamos a darle un poco porque hace tiempo que no Ya os digo, es que, no sé, no juego nunca de superviviente porque me divierte más como asesino, la verdad No me entretengo tanto jugando como superviviente, la verdad Pero bueno, como he visto que me lo pedís, pues sí que es verdad que de vez en cuando no viene mal tampoco, ¿no? Jugar un poco de superviviente Así que, aquí estamos Hace poco que no juego, tío, y a ver si me acuerdo bien de todo Vamos a ver Ah, tenemos ganzúa Ojita, ¿eh? Vale, es un buba Nicotero, Sisi y Cook Vale, estamos en el mapa de la casa Si no me equivoco, así que Ok Buah Cuidado, ¿eh? Cuidado que viene ya El tito guba No veas Aquí no hay pa' pillar huesos Me sonaba a mí que sí que aquí hay pa' pillar cuchillo, ¿no? No hay, tú A ver Necesito pillar un cuchillo, tío Y no veo por ningún lado Me ha hecho esta cura pequeña La grande la dejamos ahí Me viene el buba, ¿no? Ah, pues no veo cuchillo ahora mismo Pero bueno, esto Voy a ir forzándolo mientras Lo dejo forzado Qué mala suerte, tú ¿Habéis visto esto? Qué mala suerte tengo Que justo viene No me lo creo Cuidado, ¿eh? Ojito La gallina Nada, es que no tengo No encuentro cuchillos, tío Ah, por aquí, por este túnel Si encuentro en algún lado Aquí tiene que haber No hay Joder, tío Madre mía Lo que me está costando encontrar Para pillar un cuchillo, chaval Aquí, aquí Vale Rapidito Pilla Vamos Voy a intentar forzar la misma, ¿eh? Lo que pasa es que como venga el buba Me la lía Vale, vale Nada Qué pesado, tú Madre mía, tío Pesadilla Increíble, tú Se me complica mucho, ¿eh, chicos? Joder Aquí no hay cura Todo correcto, tío Se me complica la cosa O sea, necesito curarme Y... Puf Necesito curarme O sea, literal A ver si puedo ir Cuidado con la gallina Cuidado con el buba, tú Por aquí Antes he dejado una cura gorda Y además es la puerta que intenta forzar Estaba por aquí Para, 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 para Vacilas, tío De verdad He muerto, chicos Mierda, chaval Mierda, tío De verdad Qué mala suerte Qué mala suerte Tú, que... Buah, tío Que de repente me encuentro Me encuentro a Leftface, tío Qué asco, ¿eh? Qué asco, tío Ok, pues, chicos Aquí estamos en la partida, ¿vale? Como podéis observar Vamos a ver qué tal sale Estamos... Bueno, estamos en el mapa De la casa de Nancy Vale, partí como víctima Y vamos con Ana Con la señorita Ana Ojo, ¿eh? Vamos a ver Eh... Eh... Tengo que decir que es la primera vez Que juego en el mapa nuevo O sea, en el mapa de la casa de Nancy Como superviviente, ¿vale? O sea, como superviviente Es la primera vez que juego en él Así que vamos a ver Tenemos... Kuka, Autostopista y Johnny Vale No hay ningún Leatherface Con lo cual abajo no va a haber nadie Ok ¿Cuántos podemos ir? Más libres, ¿no? Se puede decir Ah, mira, el sótano aquí Bastante raro tiene este mapa Ya me parece una vez que juego Como superviviente en este sótano O sea, flipas Voy a pillarnos a Gansua La vuelve despertado Que me vean Sí, no van a poder Ah, no van a poder Vamos O sea, no hay buba Vamos Vale, pillo esto Y a ver No sé por dónde intentar escaparme Sinceramente en este mapa Porque es la primera vez que juego Un superviviente aquí Entonces No sé por dónde intentarlo La verdad, pero bueno Vamos a forzar esta mismo Oh Venga, vamos Estoy por intentar hacerle al generador, eh Fuera que viene ¿No viene? Pues estaba cerca, eh El Johnny era, tú Una rata Cuidado Pero igual le da por bajar por aquí Y me la lía Mucho cuidado ahí estos chicos Venga Vale Quiero pillar otra Gansua No sé si es que va a intentar hacer el generador O intentar hacer La puerta Lo que es de la La casa, literal La principal No sé Voy a intentar, sinceramente Pilla esto Vamos Venga Por aquí El generador igual es mucho riesgo Más que nada porque seguro que tiene cepo el generador O sea, seguramente le coloque cepo A la otra stoppista Casi 100% seguro, eh Cuidado Que no sé ni por dónde salgo aquí ¿Salgo? Vale Ok, cuidado Voy a ver si No me has visto No me has visto No me has visto No me has visto Uf Cuidado A ver si con suerte no tiene cepo No me digas, eh Dime que no me has visto Esto es increíble Os lo juro, eh Esto es brutal Alucinante, tío Encima son dos ahora Madre mía Pues nada Se me complica, eh Me estás vacilando, ¿no? Nada, nada, nada No puedo Todos, todos Venga, venga ¿Qué? Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Alucino Alucino Sinceramente O sea, ahí Alucino Alucino Pues nada Ok Voy con Ana Y me han desintegrado En dos segundos Así de fácil Aquí estamos ya en la partida Vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Claro que sí A ver si Que sepa que salga bien, ¿no? Y hacer algo Estamos como víctimas Con Con Connie, vamos, ¿vale? Vamos con Connie, efectivamente, sí Y estamos, si no me equivoco En el matadero Creo que era el matadero, tú Estoy seguro Matadero o casa Uno de los dos O sea, casa Casa familiar, vamos Matadero o casa familiar Ahora vemos cuál Porque no me acuerdo Mira, ganzúas aquí ya Bien ¿Qué tenemos? Cook, autostopista y Johnny Vale, o sea, no hay leatherface Ok Perfecto Vale, pues es la casa Es la casa familiar Vamos a subir Hostia, pues Cuidado, no la pueden liar, ¿eh? Porque hay Cook y autostopista Eso, cuidadito Mucho juego con eso, tío Forzamos esto al tirón Vamos a subir ya el tirón por aquí, ¿vale? No se me rompe Así es perfecto, vale Calma, calma Vamos a esperar al abuelo Obviamente No voy a moverme Porque si no Se nos lía Vamos Ok Me vacilas, tío De verdad No sé si me habrá visto Porque se ha puesto a pie al sangre Sí, sí Cuidado No, no vuelve No baja, ¿eh? Se... Vale, vale Solo he hecho que me vaya Menuda rata, ¿no? Qué pesado Ojo que no puedo, tío Pues esta está forzada Así que voy a subir por aquí también Cuidado que no los escuche Y habrá que intentar Por dónde intento irme, ¿vale? No sé por dónde intentarlo, la verdad Hmm Voy a intentar esto, venga No, no, no Uf Chicos What the fuck, ¿eh? De milagro, tú Vamos Venga Corre No es más que esto no tiene cepo, tú A ver, pensaba que es que había alguien aquí fuera, tú Me he cagado Se me ha dado toda la ganzúa, ¿eh? Cuidado A ver si con suerte la que tengo ahora no se me rompe Espero, tú Que no se me rompa esta, ¿eh? Por favor Vamos Estamos haciendo bien, ¿eh? De momento no se han enterado Pero como pasen y vean que no está el candado Ojo Se me rompe, tío No creo Están y forzadas Vale, les han forzado aquí fuera también, ¿eh? Ok Yo tengo que pillar una ganzúa, tío Me voy a pillar de aquí Obviamente, porque aquí tiene que haber Maletín Me haces el spawn Ahí está Vamos, pilla Cuidado Vale, ahí Vale, vamos, vamos, vamos Vamos que lo conseguimos, ¿eh? Tú Ojo La batería está Aquí Apagamos Vale, como consiga apagar esto ya está, ¿eh? Literal, o sea Como apague la batería lo tenemos Los compañeros les han forzado la principal O sea que Yo creo que ya están y se han enterado Básicamente Hala Nos hemos ido, chicos Madre mía, tú Se han dado cuenta ahora de que está forzado, ¿eh? ¿O no? No, creo que no No sé Pero en fin Vámonos Lo hemos hecho Let's go Let's go Chicos Qué buena, ¿eh? Con Connie Que claro, Connie es esto, tío Es Un full ninja Rusear Vamos a hacer otra cosa Literal Bueno, ha estado mal la partida, ¿no? Chicos Vamos a conseguir irnos De milagro nos han pillado Al principio El Kuga ahí nos ha visto y tal Pero de milagro nos ha pillado el Johnny Tú me llegas a pillar el Johnny Y esto no Y bueno, no me hubieses escapado aún Madre mía, ¿eh? Increíble Pues ha estado bien, chicos GG En fin, chicos Por aquí vamos a ir dejando Este nuevo vídeo De Texas Si es aún más Socorro La danza de Texas Espero que os haya gustado A todos vosotros Recordad que tenéis abajo En la descripción La lista de reproducción Con todos Y cada uno de los vídeos De Texas Del canal, ¿vale? Pues sabéis que hagan ganas Si queréis ver más del juego Ahí tenéis todos los vídeos De mi canal De este game, ¿no? Así que nada Espero que os haya molado También, por supuesto Si es así ¿Vale? Si queréis Lo podéis apoyar Con vuestro like Vuestro comentario Y os podéis suscribir Que me ayudáis mucho De esa forma Y tenemos que estar Viendo más contenido De este juego Y más cosas Así que nada Un saludo para todos vosotros Soy Vision Chris Y en el siguiente vídeo Nos volveremos a ver Hasta la próxima Chao